...el varón castellano, uno de los pueblos más pequeños que tiene el Departamento General López, al sur, sur de la provincia, y que bueno, como todo pueblo tiene sueños, tiene desafíos, tiene problemas, pero que le faltaba algo para tener su identidad, y ese algo era, entre otras cosas, una bandera, colores que identifiquen al pueblo. Por eso, junto con el Presidente de la Comuna, con las escuelas, que son muy importantes aquí en este pueblo, organizamos este concurso donde los propios alumnos hicieron distintos diseños y se votó, se eligió el que más representa a lo que es Aeron Castellano. Y bueno, ahí está un día muy lindo, porque uno en un pueblo como este, en un día, una jornada linda, agradable, con las autoridades de las escuelas, con el policía, el médico, el Presidente de la Comuna, las maestras, los papás, los alumnos, todos juntos, pariendo, dando luz a este color de esta bandera y este símbolo que a partir de ahora va a tener el pueblo, y que la va a representar en todo el contexto regional. Al inicio de esta proximidad que tenés con los pueblos del Departamento General López, ¿Lasarino también fue la primera en el inicio de esto de la creación de la bandera? Sí, Lassarino también fue el primer pueblo donde hicimos esta experiencia, que fue esta muy emotiva, y donde los alumnos de la escuela primaria y secundaria Lassarino hicieron su diseño de bandera, y hoy ya Lassarino tiene sus colores, muy característicos, porque Lassarino eligió colores fucsia y amarillo, para que se vea, y verde, y verde fluorescente, para que se vea de lejos Lassarino como un pueblo, y bueno, y nos queda ahora un pueblo más que es Amenábar, y con eso ya tenemos toda la localidad del Departamento que ya tiene su bandera. Algunos empezaron a hacerla hace muchos años, otras las están terminando ahora. ¿Significará esto que cuando terminemos con la bandera de Amenábar, se juntarán todos los pueblos con el senador en su proyecto, y mostraremos la bandera del Departamento? Sí, a eso, yo sueño con esa página del diario, en todo el Departamento de General López, con todas las localidades, todos los nombres, todos los colores de su bandera, y que cada pueblo tenga su color. ¿Entendés que hoy Castellano vivió su día en esto de la creación de la bandera? Como decía por ahí Ramanzín, 20 de junio la bandera nacional, este 18 de noviembre la bandera de Arón Castellano. Sí, la bandera de Arón Castellano, desde pequeño pueblo que, ya te digo, a partir de ahora tiene su identidad, una bandera que representa lo que simboliza al pueblo, y hecho por el futuro del pueblo, porque lo hicieron los alumnos. El alumno que la hizo es un chismene que empezó jardín, preescolar, primaria, secundaria, todo acá en el pueblo. O sea, que quién más que un hijo de este pueblo para darle una propuesta de bandera y que ahora va a ser la bandera para el futuro. Vos decías bandera con rojo, bandera con verde, bandera con azul. Esta bandera evidentemente representa, si bien es cierto, también en esos colores, algo muy significativo como es el colegio. El convento de San Francisco, así que con cualquier persona que hablemos de Arón Castellano te dicen que si algo es la referencia del pueblo es ese convento, es la laguna, son sus campos. Entonces el diseño que se eligió fue por eso, porque en ese diseño aparece la laguna en forma de bandera argentina, el contorno de la orilla, aparece claramente, inéditamente la imagen de la torre del convento de San Francisco, aparece el verde, aparece el trigo.